Anacuima y Macana, Anacuima o Aymacana. Buenos días hermanos, buenos días hermanos. Gracias a la organización DAR por permitirnos esta oportunidad de conversar con ustedes. A la hermana Liga del Equipo, representando a nuestra organización amazónica, Aidecet, de la cual nuestra organización es miembro activo. Yo soy Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama Desarrollo y Conservación San Pablo de Dipisca, ubicada en la región Loreto, en la provincia de Loreto, en los distritos de Nauta, de Uralinas, en la cuenca de Marañón y en la cuenca de Ucayabi, en el distrito de Paquía. Nuestra organización representa a 57 comunidades que forman parte del pueblo cucano, cucameria, aproximadamente 15.000 habitantes. 15.000 habitantes que históricamente hemos sido abandonados por los gobiernos que han ido pasando. 15.000 habitantes y 57 comunidades a las cuales representamos que hemos sido afectados por diferentes actividades extractivas en la provincia. Y cuando nos referimos a actividades extractivas queremos referirnos concretamente a la actividad petrolera. Más de 40 años sufriendo los embates del mal comportamiento, de las malas prácticas de desarrollar esta actividad en los territorios, no solamente del pueblo cucama, sino en el territorio del pueblo cucama, que estamos en la cuenca de Marañón, de los hermanos quechuas que están en la cuenca de Pastaza, de los hermanos achuar que están en la cuenca de Río Corrientes, de los hermanos quechuas que están en la cuenca de Río Tigre. Nuestra organización como representando a la cuenca de Marañón hemos articulado esfuerzos para unificarnos y poder plantear al gobierno propuestas de la defensa de nuestra vida, propuestas de un proceso de consulta que se ajuste a nuestra realidad, pero que ese proceso de consulta que se tendría que llevar a cabo sería después de haber cumplido con condiciones innegociables que forman parte de la defensa de nuestra vida plena como pueblo indígena, como pueblo cucamile. Tenemos con nosotros a las hermanas de Guaynacana, Camatahuara, Cana, en lengua indígena, en lengua cucama, que es Mujeres Trabajadoras, que está en el seno de la organización Aidecos, que es la Asociación Indígena de Salón y Conservación del Saliria. Una organización indígena que las mujeres han querido organizarse como tales y poder apostar juntos por la defensa de nuestras vidas. En esa medida es que hemos iniciado un trabajo en tres espacios diferentes y nos hemos visto en el compromiso de hacerlo desde el seno mismo de nuestras comunidades con la representación misma de los actores de las comunidades, de los actos de las comunidades, de los hombres y de las mujeres de nuestras comunidades, porque a pesar de las denuncias que hemos hecho en diferentes momentos por derrames de petróleo en el río Marañón, como es el derrape del año 2000, 5.500 barriles de petróleo registrados, denunciados, que han quedado en la impunidad, el derrape de 2010 registrado y denunciado, 18 denuncias que después de un año el fiscal ambiental de Loreto lo ha dado por archivado. Entonces decimos nosotros qué es lo que nos corresponde hacer ahora. Tenemos que unirnos y tenemos que empezar a plantear al gobierno cuestiones más serias para que responsablemente asuma su rol en la defensa de quienes nos representan. Dentro de todo este proceso, iniciamos con la unificación de las cuatro cuencas, del corriente, del tigre, del pastase y del marañón y logramos la formación de una comisión multisectorial que en su seno de la misma existen dos grupos de trabajo, el grupo ambiental y el grupo social. Si se está avanzando, se está avanzando muy lentamente, que no compense de que al término del trabajo de esta comisión podamos tener resultados concretos que beneficien a los pueblos y que sea el compromiso del gobierno de no seguir permitiendo que las transnacionales sigan abusando del derecho de los pueblos, sigan envenenando nuestros ríos, nuestros bosques y nuestra vida. Y cuando hablamos de la vida y lo planteamos en el documento, que seguramente ya no tienen ustedes, hablamos de esa vida plena. No de la vida solamente de los seres humanos, sino de todo lo que nos rodea a los bucama tiene vida. Tienen vida los árboles, tiene vida los animales, tiene vida los microorganismos, tiene vida el agua, tiene vida los peces, tiene vida todo. Nuestra madre tierra es nuestra vida. El bucama es el hombre que mama de la tierra. La tierra es su madre, su territorio es nuestra madre. Hay una relación, hay una convivencia mucho más que material espiritual. Y esa relación es lo que no entiende el mundo occidental y siempre desde arriba se trabajan leyes violando nuestra relación permanente, nuestra vida misma de los pueblos y en este caso concreto del pueblo bucama. Nosotros por eso es que queremos decir no solamente necesitamos declaraciones de emergencia, no solamente necesitamos acciones de buena voluntad, nosotros necesitamos de acciones concretas que apuntalen a establecer desde las leyes que tienen vacíos profundos para permitir el abuso de las transnacionales y las empresas petroleras a contaminar nuestras tierras, nuestros bosques, nuestro aire, nuestra agua, nuestros peces, que se construyen leyes que defiendan. Ese es el evento que contaminan en el fondo, que van matándonos, que van enfermándonos. 40 años de contaminación petrolera que en el fondo se han convertido para nosotros 40 años de empobrecimiento, de enfermedades y de muerte. No podemos seguir permitiendo eso. Eso no significa, y esto que quede claro, que el pueblo bucama se opone al desarrollo, que el pueblo bucama se está oponiendo a que las actividades extractivas y que la extracción de petróleo se detenga y que 30 indígenas bucamas se opongan al desarrollo de 30 millones de habitantes en el Perú. Nuestra propuesta de vida plena del pueblo bucama es la vida plena del pueblo bucama y el desarrollo del Perú, de esta sociedad occidental. No nos oponemos a la actividad, pero sí nos vamos a seguir permitiendo el abuso de las malas formas de desarrollar esta actividad en nuestros territorios. Queremos nosotros que se respete nuestra vida. Queremos nosotros que se respete nuestro territorio. Queremos nosotros que se respete nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Y que por eso planteamos una propuesta de consulta, pero después de cumplir, de que el Estado cumpla con nuestras condiciones innegociables. Y estas condiciones innegociables pasan porque tengamos primero que evaluar los daños que han habido durante 40 años dentro de la comisión multisectorial. Esto pasa porque tengamos que titular los territorios del pueblo Jucama, de sus comunidades y territorios integrales. Queremos decir territorios integrales ajustándonos a nuestra legislación nacional, al territorio de la comunidad, pero donde no existan del 100% que nos entregan solamente el 50% de ese territorio sea propiedad y el 50% sea excepción de uso. Queremos que todo el espacio, todo nuestro hábitat, sea propiedad como territorio de nuestras comunidades que forman parte del pueblo Jucama. Entonces, nuestras condiciones mínimas pasan porque el gobierno o los gobiernos que han ido sucediéndose no han cumplido su rol. Muchos no han cumplido con reconocernos o reconocernos como pueblo y eso violando entonces uno de los principios constitucionales donde establecen que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y violando en la misma constitución política del Estado en el artículo 89 donde se reconoce a las comunidades campesinas y nativas de interés público y con autonomía con su territorio y su cultura. Sin embargo, teniendo declarado de interés público el reconocimiento de las comunidades nativas en el Perú en la constitución política del Estado en otros instrumentos legales quieren declarar de interés público después la extracción de recursos en el territorio y de los pueblos. Encontramos contradicciones en estos términos y es necesario de que haya una lectura profunda de lo que se está haciendo y lo que se tiene que hacer en el futuro. En el marco del trabajo de la construcción de una propuesta de consulta después de haber cumplido con estas condiciones mínimas y estar seguros nosotros pedimos pues de que el gobierno nos permita realizar una autoconsulta financiado por el mismo gobierno. ¿Qué significa esta autoconsulta? Esta autoconsulta significará de que el pueblo se siente a través de sus organizaciones y sus mismas comunidades para definir si nos conviene o no el desarrollo de una actividad en el territorio de nuestras comunidades. Cuando nos hayan informado oportunamente cuando tengamos conocimiento pleno del desarrollo de una actividad que se debe de ejecutar en el territorio de nuestras comunidades del pueblo Pucama ahí tomaremos decisiones y lo diremos al gobierno estamos de acuerdo a esta actividad y estamos de acuerdo a un proceso de consulta que se ajuste a lo que nosotros estamos estableciendo. quiero recordar las palabras de nuestro abuelo Alberto Pizarro en el último congreso de la gran propuesta los pueblos indígenas amazónicos pasamos de la gran protesta pasamos ahora a plantear grandes propuestas. queremos que el Estado entienda que no solamente desde donde estamos reclamamos o no solamente protestamos sino queremos demostrar desde este momento al Estado que si tenemos la capacidad de poder sistematizar y de poder plantear propuestas que se ajusten al respeto de nuestros derechos. En ese sentido es que estamos presentando nuestra propuesta de condiciones innegociables la propuesta de donde propone una propuesta donde se establecen condiciones que nacen desde el seso seno mismo del pueblo y sus comunidades de consulta previa pero también planteamos de que esa consulta previa no se convierta en violación del derecho a la consulta porque tenemos que entender que el proceso de consulta es un un derecho que establece el convenio 169 de la OIT pero también otro derecho que establece el convenio 169 de la OIT es el derecho a que cada pueblo establezca sus propias formas de desarrollo integral de sus pueblos de sus comunidades y eso no se está respetando lo que se trata de imponerse el desarrollo visto desde la visión occidental a los pueblos indígenas ahora queremos decir al Estado y a esta sociedad que es diferente a la nuestra que también queremos desarrollarnos dentro de las bases de la vida plena para los pueblos y el desarrollo occidental para el resto de los peruanos por eso queremos decir no nos oponemos a la actividad pero queremos así como lo respetamos que también lo respeten a nosotros y respeten a nuestros derechos las condiciones que establecemos en la propuesta de vida plena están en tres líneas generales y donde planteamos 11 puntos de trabajo dentro de estos 11 puntos que tenemos que ejecutarlo y en convenio en acuerdo con el gobierno pasarán porque empezamos a mirar con claridad el futuro de los pueblos indígenas el futuro del pueblo Kukama sin más amenazas sin más riesgo a nuestra vida nosotros una de las cosas que lo planteamos y lo queremos decir con claridad es que estamos no solamente protegiendo la vida de los seres humanos protegiendo el río Marañón el río Ucayali que es los dos ríos forman el río Amazonas una de las maravillas naturales en el mundo estamos protegiendo lo que es la Reserva Nacional Pacaya Samiria una Reserva Nacional con más de 2 millones 80 mil hectáreas que alberga una gran biodiversidad donde hay en el interior en su zona de amortiguamiento más de 200 comunidades donde también existe un lote petrolero el lote 8X batería y anayacu por más de 40 años en el corazón de la Reserva Nacional Pacaya Samiria donde existen daños irreversibles pero sin embargo el CERNAM y la jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria el Estado nunca lo quiso visibilizar por eso es que el año pasado con el apoyo de DAR y otras organizaciones nuestra organización ACOECOSPAT se dio en el compromiso de denunciar ante la Fiscalía especializada en materia ambiental de la provincia de Loreto y en el 3 de diciembre se llevó a cabo la diligencia donde entró UEFA donde entró la Fiscalía donde entró CERNAM donde entró ACOECOSPAT y sus asesores a visibilizar a ver los daños que denunciábamos ahora tenemos los resultados de UEFA y tenemos una lectura de amigos investigadores internacionales donde nos muestran que existen más de 5.330 y muchos ceros más de niveles de contaminación por encima de los límites permitidos nosotros lo tenemos los documentos acá no lo estamos diciendo simplemente en forma de discurso tenemos los documentos que sustentan la entrada las actas de la Fiscalía en esta intervención al lote 8X en el interior de la Reserva Nacional Pacaya Sabilla tenemos los resultados del muestreo que ha sacado que realizó UEFA y tenemos también los otros estudios que nos nos permiten nos permiten a nosotros decir con autoridad que en la Reserva Nacional Pacaya Sabilla existen daños superiores a lo que nosotros nos imaginamos desde acá esos daños no solamente perjudican a la biodiversidad sino que son zonas inundables el pueblo Cucama está ubicado en la basea de la amazónica en la zona baja inundable cuando viene el invierno inunda todo y cuando viene la verma es donde van siendo arrastrados estos elementos contaminantes a través de nuestras quebradas a nuestras quebradas más grandes y a nuestro río Marañón en el fondo al final de la cadena los más afectados somos nosotros esta lucha es una lucha por la defensa de la vida en su plenitud por la defensa de nuestro territorio por la defensa de nuestros hijos y las generaciones de ella es una lucha que empezamos los pueblos indígenas es una lucha del pueblo Cucama sentado en la cuenca del Marañón tratando de contribuir al planeta tierra tratando de contribuir a que con malas prácticas no se vaya permitiendo este calentamiento global este cambio climático queremos proteger la vida de los seres humanos porque la tierra seguirá siendo tierra con seres humanos con árboles con animales con ríos o sin ellos pero nosotros como seres humanos no podemos vivir sin el agua sin los recursos sin los bosques que nos permiten darnos el lujo de gozar de esta maravilla que Dios nos entregó y de que para los indígenas nos entregaron nuestros antepasados como herencia y nuestro compromiso es defenderlo para entregar a nuestras generaciones con vida lo que ellos nos han